Otro episodio de estreno de Rock Dines Lourdes, jueves, diez y media de la noche, jueves, sí, jueves, en MTV. El platillo no sea de otro mundo, sino el más rico de dos equipos en competencia. Comer con Lourdes, boludo, es nuestra oportunidad. Nosotros somos tres boludos para poder ganar. Otro episodio de estreno de Rock Dines Lourdes, hoy, diez y media de la noche, hoy, sí, hoy, en MTV. Les cuento que esta vez las cosas no estarán nada fácil para nuestros participantes, pues serán dos los equipos quienes se tendrán que enfrentar. A ver quién finalmente será el gran ganador de este Rock Dines, con Lourdes, quien tendrá el placer de tenerla sentada en su propia casa. Solamente el que sea más fan, va a ser nuestro gran ganador de este Rock Dines, que estoy acá por ahorita de Soho Bane, en donde nuestros dos equipos nos están esperando, así que vamos a conocer. En este momento voy a llamar a los dos equipos que compiten por el Rock Dines, para que empiece la búsqueda. Hola chicos, soy Lourdes. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo es Lourdes? Poder hablar con Lourdes, mi vida fue algo de otro mundo. Voy a pasar mucho el ejercicio para que encuentren el lugar en donde está el menú y la lista de ingredientes que yo misma elegí. Toda la buena onda esa, tratando de ayudarnos con la pista. La última atención dice así, se siente en un lugar la vida del más allá. Las cosas que siempre ves, pero que tus ojos no alcanzan a gritar, solo podrás encontrar el rumbo si te sientes como el otro mundo. ¿Cómo se hace algo? Algo de otro mundo, es la canción de otro mundo. La pista re enclave, re escondida. Acuérdense que esto mismo que les acabo de decir, lo tienen grabado en su celular, como también unas fotitos que también le van a servir de pista. Así que muchos éxitos para todos, un beso grande y ahí nos vemos. ¡Chao, gracias! ¡Chao, gracias! ¡Chao, gracias! ¿Qué no le pasa? Bueno, escucha, me llamo los días, no es que nada, leemos el mensaje atentamente. Se quente en algún lugar la vida del más allá. Las cosas que siempre ves. Pero que tus ojos no alcanzan a dibujar. Solo podrás encontrar el rumbo y te sientas como en otro mundo. Ah, me llamo las fotos. A mí se me vienen dos o tres cosas a la cabeza. ¿Qué más se viene? No sé, un descampado, un estadio de fútbol. ¿Qué más fotos? De otros mundos. Un puente. Este es el puente de Rotsky. ¿Eso para mí es el puente? ¿Diste el puente cuando estás? El puente de Rotsky. Es el libertador. Es el libertador. Un poco de luz. Sí. ¿Cuántas cosas nos fue a... Ahí. Hay patos. Sí, lo metálo. Dentro del celular, una de las pistas, había fotos con una laguna, con piedra, con patos. Yo pensé que era la reserva. Yo, a los dos equipos, para contarles un poco de qué se trata la segunda y última munición, y con la definitiva. La que se van a tener que enverar bastante. Así que, ahí les va. En este momento, les debe haber llegado un mensajito. Cuando Lourdes mandó el mensaje de texto con la segunda misión, me agarró un ataque porque no tenía ni idea de lo que íbamos a hacer. Felicitaciones. Misión 1 completa. Una segunda misión será la última y definitiva. Tienen una hora para preparar el patito de otro mundo. El mejor gana. Lourdes. Hace tarde que nosotros nos encontramos primero en el menú, nos enteramos que había una segunda misión, que era lo que definía todo. Ya teníamos asumido nuestra derrota, hasta que llegó ese mensaje un poco esperanzador. Y Lourdes. Ahora que saben que hay una segunda misión, te voy a pedir el favor de que me devuelvas el menú, porque todavía no hay un ganador. Ya nos habíamos roto la cabeza pensando en rompecabezas de la búsqueda del tesoro, y ahora teníamos una segunda misión, que encima la teníamos que deslumbrar a Lourdes, y entonces todo un tema. Nos dimos cuenta que todavía teníamos una oportunidad más. Esta segunda misión consiste en cocinar un platillo, pero tiene que ser improvisado solamente con las cosas que tengan en sus casas. Tienen una hora. Y ustedes, por haber ganado esta primera misión, les digo que tienen la ventaja, que van a estar asesorados por Camila, que es la presidenta del sur de Pantelourdes. Yo sé que ustedes saben mucho, y sé que ustedes también, pero de seguro Camila va a ser de gran utilidad para ustedes, ¿ok? Entonces muchísima suerte, esta es la misión definitiva. Un besito para todos, y ya. Chao, que te dan una hora. Mucha suerte. Cuando regresemos en Rocky, ya se escribe el primer capítulo en este duelo por cenar con Lourdes, y el equipo verde fue el protagonista. ¡Lo encontré, lo encontré! Pero aún no hay final feliz para ellos, porque los grises pueden revertir la situación luciéndose en la cocina. ¿Lo lograrán? Está alrededor. No lo cuéntenos, pueden ser cocinar más. Media hora no es suficiente para acercarse a la mesa. Saboreate la doble ración de rock video. Los equipos se embarcaron en una carrera de otro mundo por encontrar el menú y la lista de ingredientes. Yo me mandé a ti nunca... ¡Ay, rocino, tío! ¿Puedes descargar aire? Pese a los contratiempos, los verdes llegaron primero al planetario. ¡Acá tengo, acá tengo, acá tengo, acá tengo! Pero nada está dicho en este rocino, porque una segunda misión lo definirá todo. Es momento de cocinar. Estamos a correr rápido para el auto y se me pegó un payaso, pobre quino, lleno de barro encima por el viajeroso. Y todo en barra. ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? Cuando nos llamó la presidenta del club de Santelurde, no sabíamos para qué lado disparar. Hola. Hola, chico. Sí. Sí, habla Camila. Nos vamos a ir a ganar el rock dinner con Lourdes. Dale, hola, Camila. ¿Ya sabrán lo que van a cocinar? No, no tenemos idea. Tenemos que cocinar algo que la deslumbre. Bueno, me parece muy bien. Bueno, presten mucha atención al tip que les voy a dar, ¿sí? Sí. Bueno, tengan mucho, mucho cuidado con las verduras. Sobre todo las verdes, porque a Lourdes le revuelven el estómago. ¿Está? ¿Entendieron? Sí. A la compradura. Listo. Listo, bueno. Me parece muy bien. Presten mucha atención a eso y suerte. Y vamos por el rock dinner con Lourdes. Gracias. Y ahora que nos tiene una pista bastante buena que es muy grande la que es un niño. Nos lleno por lo dulce. Chao. Bien, bueno pues te cuento que aquí están muy emocionados y nos está produciendo mejor dicho una guerra por cuenta del TV para tenerte a ti en la casa de los dos más Te cuento, este es el equipo verde, el equipo de Tomás ellos por haber terminado primero tienen la oportunidad de hablar con vos para convencerte, por lo menos para intentar de convencerte de que los elijas a ellos, ¿vale? ¡Sí! Nos vamos a llamar a ver qué onda Hola, ¿con quién hablo? Con Tommy Bueno, te cuento, estoy aquí con su queridísima Lourdes y ya te la voy a pasar, está aquí a mi lado, se está viendo en este momento Yo solamente te hablo para decirte que prepares tu mejor pizza, ¿vale? Vale, buenísima. Muchísima suerte y te pago. Gracias. Hola, Tomás. Hola, Lourdes. Hola, Lourdes. Estoy acá con Veli y con Kimer. Estoy en frente del plato que prepararon. Me contaron los chicos que estuvieron ahí bastante compenetrados con el plato que terminaron primero. Sí, y yo tengo un brownie con dulce de leche y un poco de crema y nada. Para subir el ánimo, viste, el chocolate, tener alegría. Bueno, por lo tanto de Veli y vamos a todo de hoy. Bueno, buenísimo, Lourdes. Muchísimas gracias y un cariño muy grande para todos. Vamos a probarlo. Dale, esperamos que te guste. Bueno, gracias. Un beso. Un beso. Chicos, ¿de ser pendientes? Vamos a deliberar aquí. Secretamente y los llamamos padres de mantenimiento, ¿vale? Gracias. Gracias, todos estamos. No, 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 no. Se apuraron y terminaron más rápido. No sé, ¿querés que te den? Dale, dale. Mmm, es más fácil. Yo al principio pensé que era parado. Me dieron un poquito de arroz. Está calentito todavía. Está calentito. ¿Te ves? Dale. Dale. Es por cortesía, no porque tengamos miedo. No, 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 no. Está calentito. Como vamos a tener miedo. ¿Tienes un ganador? Eh, sí. Hay una disminación. Ok, entonces, vamos a hacer una llamada en conferencia en vosotros. Hola. 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 ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, bien. Yo también estoy nerviosa. Eh, la verdad es una lástima que lo tiene que quedar uno de los dos. Quiero decirles que los dos hicieron un trabajo que me encantó, pero hay que elegir a uno. Escúchenme, eh, la verdad es que voy a elegir en función de algo que me pasó a mí. Cuando regresamos, en Rocky. No me gusta mucho el dulce, la verdad. Chama, a mí mucho el dulce no me gusta y es como de los tres que hicimos. Yo creo que Lourdes tiene que elegir nuestro platillo porque le pusimos toda la onda, todas las ganas. Lourdes tiene la última palabra. Media hora no es suficiente para sentarte a la mesa. Saboreate la doble ración de Rocky. En el bloque anterior de Rocky, un profesón no fue caída para el equipo verde. Quien se llevó el triunfo provisorio en la primera sesión. Pero en la cocina, los grieces volvieron a la carga intentando neutralizar la dulzura del platillo verde. Y anda en la lista. Y ya estamos hasta las manos. Los gustos de Lourdes lo definirán todos. La verdad es que voy a elegir en función de algo que me pasó a mí. Yo no me gusta mucho el dulce, la verdad. Llamas y dice, a mí mucho el dulce no me gusta y es como de los tres que hicimos. Pero el brownie me convenció totalmente. Tommy, tú te lo he elegido. No lo puedo creer. Fue como un relax total y no lo podíamos creer. O sea, era como genial, ¿no? Algo de otro mundo. Escúchame, Colo, te mando un beso. Los quiero mucho y gracias por el esfuerzo. De nada, por vos, todo el esfuerzo es suficiente. Gracias, gracias, de verdad. Tomás, nos vemos en un ratito entonces. Dale. Te mando un beso, mil gracias, Lourdes. Muchas gracias, un beso grande. Un besote. Tommy, es caro. Pues también, todos los necesitan situaciones. Mucha atención. En este momento el equipo de producción, ya es para ver si los ganadores les van a volver el menú que yo les arrebaté un par de horas antes. Porque ustedes son los ganadores que les van a dar un presupuesto. Que con ese presupuesto ustedes van a asombrar la lista de ingredientes que también encontraron. Y busquen en la memoria del celular. Tienen el teléfono del chef que va a estar pendiente de ustedes para cualquier cosa, ¿vale? Sí, 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 sí. Nosotros nos vemos más tardecita. Yo voy a chismosear cómo va todo antes de que lleguen Lourdes y les debo todas mis felicitaciones. Un beso para todos. Un beso muy grande. Un beso muy grande, Lourdes, y mil gracias. Chao. Chao. Bueno, estas cosas escuchadas, pero... Lo ganamos, eso se dice. El reconocimiento de Lourdes a nuestro puesto por seguirme estuvo el otro lado. Yo lo oí y eso a mí me bastó. Bueno, y una vez que Lourdes nos dice que habíamos ganado y que le hizo el brownie, es como que también se vivió un momento nervioso porque era bueno, ahora tenemos que cocinar. El menú es la entrada, carpaccio de salmón rozado, salmón rozado con arrucula, guacamole y aceite de tésamo. La mitad de las cosas no conocíamos lo que eran. No, no, no. Perdón, como que es toda una nueva aventura. No teníamos idea de lo que era el carpaccio. El carpaccio es el salmón crudo, guiado, ahumado, no creo que es el salmón rozado. Así que por ese lado estábamos fritos. Ya listo, vamos rumbo a la casa del ganador de Rock Finder. Bueno, estamos llegando, así que voy a llamar a Tomás y a las chicas para avisarles que en 20 minutos estamos ahí. Bueno, falta el poste. Hola. Hola. Tomás. Sí. Lourdes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, ¿estás? Bien. Cuando recibimos el llamado de Lourdes sabíamos que estaba de dónde era, como que nos pusimos muy nerviosos. Mirá, escucharos a todos, queremos comer. Vamos a comer, vamos a comer. ¿Estás listo? Sí, vamos a ver listos. Bueno, escuchame. En 20 minutos estamos ahí. Vale, buenísimo. Bueno, un beso grande. Chao. Chao. Sí, ya lo había seguido en reciclada el ejercicio de las personas, y ahora cada vez estaba teniendo esta casa, que ha impresionado. En 25 minutos creo que lo puedo poner en 10, por todo el nudo y la garra que nos hicieron, tantos niños como niños. Me ayudaron montadas cosas muy rápidas, tratando me ayudaron a los otros niños y los estudiados tantos para caer en la cocina, la verdad, y no es nada. Bueno, listos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. En unos instantes, Lurda presentará la mesa y todo el jardín para vivir el próximo semana. Estaba desde la que estuvimos tirando, de repente escuchamos el campanazo, era obvio que era ella. Entonces salimos las 3 corriendo a la puerta. ¡Hola! ¡Hola! Y como que se me levantó para abrazarlas, como... No puedo ver que estás acá, que estás muy obligado a sentarte a comer conmigo y a probar lo que yo te cocine. ¡Wow! Bueno, nos estamos directamente a comer, buenísimo, tenemos un hambre. Sí, muchas cosas muy fuertes. Sí, me apasiona que empiezo a buscar la habilidad y la... ¡No, no, 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 no. Ya habíamos de regreso de parte nuestra. ¡Ay, qué triste mujer! Pero una vez que Lurda presentó y habló todas las mejoras, nos dimos cuenta que era como uno más de nosotros... No, 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 no. Bueno, ahí viene un trozo que lo pones, pones la papa y tira y se pera sola. Ve, así, y en la contra, supone que va a salir sola. Bueno, brindemos por el encuentro, que es lo que más vale la pena. Muy bien, igualmente, gracias por el esfuerzo. No, así, ¿cómo le vamos a hacer ese esfuerzo? Todos la miramos cuando yo tengo un abogado para ver si decía, a mí qué rico le gustado. Está buenísimo. Sin embargo, es raro, es raro, pero ya no. Pero hicimos lo mejor que pudimos. No, perdón, para, el bocámalo no sé yo, es el único que me haría sobre el bocámalo. Yo estuve como una hora pelando al pollo, para ver si era el pollo. Mi pollo estaba vivo, se iba a ir volando. Comprar con pollo fue como comprarlo vivo, o sea, fue el mismo trabajo. No sé cómo se huele un pollo, pero no, a mí me encanta cocinar. Todos nerviosos porque, no, se está juzgando alguien que sabe de cocina a tres personas que nunca se habían parado delante del horno. Sí, 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 sí. El otro día aprendí a hacer sushi por cinta, decidí comer varias veces sushi horrible. Y ya, la tercera vez, salió bien. Estuvo nerviosos, pero no, la verdad le terminó gustando y después, bueno, nos fuimos relajando. Nosotros es como que estamos reyocados porque, por ahí no, no siempre seguimos de ir a buscar, de ir a salir, o sea, siempre te haciendo saber, y qué sé yo, pero no, así locura. Yo me acuerdo, la segunda vez creo que se iba a ver, hace tiempo, a Bandana del Grand Rec, y me acuerdo que en un demonio no me gasté. No, yo no recuerdo, pero para, yo no recuerdo, pero yo me lo recuerdo. No, yo no, no me acuerdo de nada de esa época, así que pasemos a otro tema. Y bueno, pero es que es esa época que... Sí, sirvió para eso, a mí me parece que sirvió para conocer un montón de gente. Es una plataforma para hacer una música mucho más madura que esa que vosotros. Aprendí mucho, ni hablar. La verdad que eso estuvo muy bueno porque es bueno saber que una artista hace lo que realmente siente y no es un título de más. ¿Estás terminado? ¿Pero que si no puedo decir algo? Sí, no, 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 no se quito de vos, ¿qué hay? Ahora, pollo. Vamos a todos los principales. Hay pollo, le teno. Sí, en esa que le dices, en ese momento, ¿por qué? No habíamos calculado la cantidad de platos, entonces no teníamos platos para recorarnos a todos. Ay, pero tranquilo, ¿eh? Está bien, lo tengo de ahí, está bien. A ver, a mí no, tráquenme como, no sé, no sé. Entonces llegamos a cambiar el plato a Lourdes, y no a nosotros. Y cuando vio a Lourdes que estaban viviendo eso, dijo, no, son como Nessie también, que soy como una barra. No, no, no. Una sofisticita y distinta importante. ¿Están buenas papás? No, sí, sí. Le fue fácil encontrar... Ah, y las pistas, pero fue re divertido. Fue re divertido. Sí. Y a medida que fue desarrollándose la comida, empezamos a hablar del tema de la búsqueda del doctor, de las pistas. Entonces yo estaba dando vueltas y cuando nos tuvimos que meter en el plan de calle de la señorita de los 18 años, no sabe cuál es la izquierda de la derecha. ¡Ay, no! ¡Ah, tú te haces otro tema! ¡Ya! Tengo que hacer como escribo, para darme cuenta cuál... Yo con el reloj. A veces cuando estoy apurada, digo, bueno, la izquierda, la izquierda, la izquierda y quiero decir a la derecha. Bueno, le pasé el su pelo y el cago. Estuvo muy bueno, tirado. Estuvo muy bueno. ¡No, es re bueno! No, no. No me quede nada. No me quede nada. No me quede nada. No me quede nada. No, no me quede. ¡No, no! ¿Quieres eso, cómo está comenzando? Bueno, la primera vez al levantar la mesa, del día que está levantar, y no tenía ni idea de que no se levantaba la mesa antes de que se me empezaron a cagar todos los tenedores, todos los cubiertos. El Lourdes como que le dio una visión rápida de cómo levantar la mesa si quieres. Toma, toma, y ahora los cubiertos van a abrirla. Ahora me la voy a abrir, una comida. Ahora es la cabeza. La verdad, una onda espectacular. Hola. Cuando estaba terminando la comida, quedé acá. ¿Todo bien? ¿Barriguita, dolor, alguna cosa? Todavía no. Bueno, ¿qué tal la expectativa del poste? Porque es una conversada de media hora acerca de la delicia de la unión. Sí, pero yo les decía que si no me guardaban, resunciaba. ¿Se pongan el bocado de todo? Bueno, en fin, en un momento, ¿les parece si les tapo una foto? ¿Se acomodan bien, sí, 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 sí. Ah, yo les traje una regadita también. Pues como que nos escorre, wow, fue realmente increíble. Listo, entonces, vamos a cerrar con broche de dolor, ¿te parece? Vamos a tocar. Estamos todos hiper emocionados y ansiosos por ver quién es yo a tocar. Entonces, vamos a tocar. Gracias al equipo verde, gracias al equipo gris. Gracias a Rock Dreamer por ganas esta oportunidad. ¡Gracias! 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 y dice que pasaba todo de nuevo, lo volvería atrás. Gracias a la banda, que vos, cargón. Gracias por hacer de este rock dinner, un rock dinner de otro mundo. A ustedes muchas gracias por haber cocinado tan rico, porque hasta yo disfruté. A todo nuestro público, muchísimas gracias y nos vemos en otro rock dinner. ¡Suscríbete al rock dinner y escuchalo!